Hola, me llamo Margarita Martín Jiménez. Llevo 38 años en meteorología. Soy de Zaragoza, pero gracias a mi profesión meteorológica he recorrido toda la península ibérica. Llevo ya 20 años en el País Vasco, en concreto en San Sebastián. Y recomiendo a quien esté interesado por la observación de las nubes, por su evolución, por los tipos de nubes, por los fenómenos meteorológicos, cómo se producen, cómo se desplazan, cómo se deshacen, qué consecuencias tienen, cómo se pueden predecir, cómo se puede avisar para salvar vidas, para salvar bienes, para proteger el medioambiente, cómo se puede estudiar el clima en base a los registros de observatorios, como por ejemplo el que tenemos aquí, en el Observatorio de Higueldo, cómo se puede servir a la sociedad estudiando meteorología y practicando la meteorología. Si quieres salvar vidas, si quieres participar también en servicios como la navegación aérea, como la navegación marítima, meteorología es tu oposición. Aquí estamos y aquí te esperamos.